Esta es una salsa romántica Para los enamorados para que la bailen así, aprendaditos Oye amor, que linda estás Te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único, el romántico Que te entretenga para ti, para ti Tragué esta flor, cuando la observé Te vi en ella, a la corte Muy enfático, nostálgico Como una prueba de mi amor Nostálgico, nostálgico Para ti, es la verdad ¿Qué puedo hacer si solo pienso en ti? Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico Química me pone tan sonábulo Cuando llegas a mí Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico Química me pone tan sonábulo Cuando llegas a mí Hoy amor, qué linda estás Te ves muy bien, te ves muy bien, eres tan bella Quiero ser el único, el romántico Que te entretenga para ti Tragué esta flor, cuando la observé Te vi en ella, a la corte Muy enfático, muy enfático, nostálgico Como una prueba de mi amor Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico Química me pone tan sonábulo Cuando llegas a mí Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico Química me pone tan sonábulo Cuando llegas a mí Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico Química me pone tan sonábulo Tu forma de ser me pone romántico Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico Química me pone tan sonábulo Sigo contando las horas y tú te marchas ahora Mi amor lunático, es único, nostálgico y platónico Química me pone tan sonábulo Veo tu cara en cada rosa, es que tú eres tan hermosa Mi amor lunático Mi amor lunático ¡Eso es! Y es el coro Mi amor lunático Lunático Química me pone tan sonábulo Química me pone tan sonábulo Veo tu cara en cada rosa, es que tú eres tan hermosa Mi amor lunático Química me pone tan sonábulo Sigo contando las horas y tú te marchas ahora Mi amor lunático Química me pone tan sonábulo Me das amor a mi vida Y me llenas de amor Y me llenas de amor Mi amor lunático Mi amor eres tú ¡Eso es! Mi amor lunático Y me llenas de amor Química me pone tan sonábulo Sigo contando las horas y tú te marchas ahora Química me pone tan sonábulo ¡Salserísimo señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!